Muy buenas tardes, mi estimado Moisés, déjenme indicarles que se realice un sorteo a nivel internacional donde participaron 250 mil números telefónicos a nivel internacional, donde participó Guatemala, Honduras, México, Micaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Ecuador y Estados Unidos y El Salvador. Le estoy informando directamente que la transferencia se le va a hacer directamente en el Banco Agrícola. Así es como estas personas operan en WhatsApp para poder hacer efectivo el delito de estafa. Estos estafadores hacen creer a sus víctimas que han sido premiadas con elevadas sumas de dinero o que familiares en Estados Unidos solicitan su ayuda, de tal forma que los victimarios exigen brindar datos personales y dinero. Para la entrega de estos dos premios hay dos opciones. La opción número uno es que usted pueda viajar acá al país de Guatemala, Guatemala haciéndose presente con su abogado. Yo no puedo viajar por ese motivo, la empresa le estaría otorgando un licenciado o una licenciada quien estaría tramitándole su copelería en el barrio país de El Salvador. Usted me estaría eligiendo una de las dos opciones adicionales y su persona está de acuerdo. Si su persona está de acuerdo con la segunda opción, hagáme llegar dos fotografías de su víctima y dos fotografías de su persona al nombre del banco, al nombre de un aeropuerto. Así mismo un recibo de luz y un recibo de agua. Me confirma don Carlos si estaría de acuerdo para comunicarme con el abogado de Guatemala para que él le brinde un nombre. Él estaría brindando el nombre, estaría informando cómo va a ser el pago y qué agencia. Recuerde que usted canse el apago por declaración. Directamente mi persona le hace la transferencia a los 25 minutos. Sería el día de mañana que directamente el abogado de Guatemala le estaría brindando el nombre. Como le informo, el día de mañana le brinda el nombre el abogado de Guatemala y usted estaría de acuerdo a proceder porque no se le puede brindar el nombre hoy. Me estaría confirmando don Carlos entonces como le informe directamente el pago usted lo va a hacer por una agencia West Junior, Servicio Moneran, al nombre de un delegado de una delegada que el abogado de Guatemala le brinde a su persona. Le estaría brindando el nombre y dirección exacta y el pago usted lo va a hacer por una agencia West Junior. Como le estaba informando, Servicio Moneran. Este 22 de enero la Policía Nacional Civil también alertó de que han recibido denuncias en la que el delincuente por medio de WhatsApp manifiesta estar por regresar al país y que necesita ayuda, pidiendo a sus víctimas dinero por medio de una remesa internacional para trámites de retorno. Las estafas por las redes sociales se han vuelto muy comunes en la región. En 2020, el Ministerio Público de Panamá recibió 69.645 denuncias por diversos delitos, entre las cuales destacaron las estafas por medio de WhatsApp. En Costa Rica, las autoridades gubernamentales han proporcionado mecanismos para denunciar dichas estafas, entre los cuales se encuentra una línea telefónica específica para denuncias de estafa cibernética. En El Salvador, las autoridades policiales piden a quienes han sido víctimas de estafas de cualquier tipo, interponer la denuncia correspondiente. Informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.